Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo García y este es el videotutorial de generalidades de Figtree. Figtree es un programa muy útil que nos permite visualizar árboles que se encuentren en cualquier de los formatos de árboles que comúnmente utilizamos, como NERWIC o NEXUS, y hacer una manipulación básica, algunas ediciones y posteriormente ya sea exportarlos en otro formato o guardarlos como archivos de gráficos. Como ven, aquí este archivo, este árbol, se despliega de una manera que lo hace un poco difícil de leer. Podemos reacomodar los nodos, aumentar el tamaño del tipo de letra. En el caso de que tuviéramos valores asociados a los nodos, como por ejemplo, fechas, en el caso de un análisis de datación de linajes o valores de bootstrap, los redesplegamos con esta etiqueta, las etiquetas de los nodos. Podemos reorientar el árbol, reenraizarlo utilizando otro taxón. Podemos colapsar algunos nodos o hacerlos como caricatura para, de esta manera, poder simplificar nuestro árbol y regresar a la normalidad. Se puede exportar el árbol con muchos otros formatos, NEXUS o NERWIC. Sirve para convertir árboles, este programa, o se puede guardar como un archivo de gráficos que después se puede editar en programas de dibujo como OpenOffice, que es un programa gratuito. Gracias.